Música Música Y los viéndose chicos, moviéndose que se ve el entusiasmo, que se vea la alegría de este bonito carnaval, que se vea la alegría de todos ustedes, este 2024, señores. Primeramente Dios Se dio los de esta vida Nos estaremos viendo En el año 2025 Señores Ellos son Cuadrilla Si Como el rayo señores Y donde está ese grito Que es el colorino señores Es la alegría del carnaval Cultura Tradición En un solo lugar Y es aquí señores San Sebastián de Patlasco 2024 Cuadrilla 5 de mayo Por supuesto Grupo Cádiz Salón para Don Gato y Zapatilla Que nada más vino uno Nada más vino Bellita Y moviéndose chicas Moviéndose Vol, 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 Joanes Para mi compa Joane Y échale la cabana Échale el último Último Y es la agrupación Tali señores directo de San Agustín Blasco para todos ustedes y queremos hacer mención rápidamente a la cuadrilla 5 de mayo, muchísimas gracias por la invitación a Grupo Canis en este año Su carnaval de ustedes Disfrútenlo muchachos, disfrútenlo Tenemos los saluditos por acá Nos dicen que para el Copa Pacaro De parte del buen amigo Coña Por ahí nos pasó Tenemos los saluditos también para Botanero Las Palmeras, señores No de buenas sobras michelanas Por ahí pasen a comprar Para Botanero, Las Palmeras Para mi gente que se encuentra en Los Cabos Para el señor Pedro Nos decían, ¿verdad? Ahí están los saluditos hasta allá Saluditos hasta Los Cabos, señores Es así como nos estamos despidiendo De este bonito carnaval de los 1024, señores San Sebastián te patrán con Hidalgo Padilla 5 de mayo Tenemos la mención por ahí en el cuadrito Sacsenón, Heriberto Flores San Santo, que es un ímpate Que es el truco, nuestro román Tropeca Enrique Ahora los tropecas tenemos a Buen amigo Otoño En la batería A Berritos Y su suplente A Turín En el viernes lo tenemos tomando Valdez En el cuadro tenemos A Víctor Valdez Y es así los que formamos La grupación Cali, señores Y donde está ese grito, muchachos Y vivió mi compadre Esas no Muchísimas gracias a la Comisión Organizadora Por habernos hecho la invitación El aplauso, muchachos El aplauso Se lo merecen ustedes Ustedes son los que hacen este evento Maestros Y vamos a brindarles una diana Una diana a estos muchachos Una diana maestra, por favor Gracias, coleña 5 de mayo Primeramente dar gracias al creador Si Dios no los permite Nos estaremos viendo El próximo año Año, año